A ver quién gana Tú no me quieres como yo Tú no me amas Pues tienes ganas De abandonarme y lastimar mi corazón A ver quién gana En una mano a ver quién pierde la partida Si ganas tú me voy Si gano yo Tú no te irás Te quedarás a darme amor toda tu vida Pero que conste que si alguno de los dos Gana la apuesta No habrá rencores Ni tampoco habrá dolor Para quien pierda A ver quién gana Acepta el reto A ver quién pierde la partida Si ganas tú me voy Si gano yo Tú no te irás Te quedarás a darme amor toda tu vida Y ese va a ser tu castigo Mamacita Pero que conste que si alguno de los dos Gana la apuesta Gana la apuesta No habrá rencores Ni tampoco habrá dolor Para quien pierda Para quien pierda A ver quién gana Acepta el reto A ver quién pierde la partida Si ganas tú me voy Si ganas yo Tú no te irás Te quedarás a darme amor toda tu vida ¡Solverde!